Y nos dieron autorización ahora tres días a la semana, bueno, lunes, miércoles y viernes para los pares y martes, jueves y sábado para impares. Bueno, ¿qué se siente de haber estado tanto tiempo encerrado sin haber podido salir justamente en esta práctica? Y cuesta, uno está acostumbrado a estar dos o tres horas fuera de la casa, pero mal no viene tampoco. Un descanso, esos dos meses que tuvimos dentro de la casa, se intercambió un poco los trabajos de gimnasia dentro, con abdominales, cardio y eso. Y bueno, ahora con muchas ganas. Bueno, justamente, ¿cuáles son los ejercicios que hicieron durante esta cuarentena encerrados? Justamente los ciclistas que son siempre los que están en movimiento. Y mucho trabajo de abdominal, cardio, bueno, flexión de brazo, muchos hicieron rodillos, cada uno teniendo su entrenamiento, no tenemos el entrenamiento todo igual. Pero yo lo que busqué es más fuerza, porque aproveché una pretemporada, lo que hacemos en un gimnasio lo hice acá en casa. La verdad que lo que más me va a servir a mí es porque no perdés fuerza. Bueno, ¿y cómo sería comenzar después de tanto tiempo en una competencia? Y no, cuesta. Ahora empezar de vuelta, esto es como pensar de nuevo. Vos dejás una semana y te cuesta un mes. Y si dos meses, tenemos que pensar entre meses recién de vuelta para estar a nivel de lo que estamos, lo que es la competencia, ¿no? Pero estamos todos iguales. Hoy empieza de vuelta, si hay una carrera, estamos con la misma preparación todos. Bueno, ¿cuál sería el consejo para aquel ciclista que no tiene mucho entrenamiento y que tiene que arrancar justamente con la actividad un solo día o dos días a la semana? Bueno, la idea es meter fondo, trabajo específico, sí, pero como tampoco son tantos días, nosotros necesitamos entrenar bien, sería casi cinco días a la semana o seis. Porque más kilómetros me metí y más trabajo me metí, obviamente que rendí mucho más. Pero con los tres días a la semana lo que te sirve es mantener, mantener físicamente.